Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. Oye, mi vida, como lograste, que para ti solo fuera mi amor. ¡Gracias!